¡Hey! Hola gente, soy Kile Creeper, también conocido como El Impostor y estamos en Elite Craft, episodio 2 y voy a empezar a construir una montaña el problema es que ya la he empezado y no he grabado como la he empezado pero sí que os voy a mostrar un poco pues lo que llevo y después voy a hacer cortes pues cuando la tenga ya acabada porque probablemente me la acabe pronto, no voy a grabar como la voy a construir ni mucho menos quiero primero enseñaros antes mi base como la tengo porque hay muchas cosas nuevas y por ejemplo la base de cofres, la que está ahí abajo y os voy a enseñar un poco lo que tengo, así que vamos allá ¿Cómo decir esto chicos? Avancé bastante en mi zona entonces os la voy a mostrar antes de que pase mucho más tiempo, ¿vale? Entonces, esto no lo habéis visto, pero es mi portal del Nether esto lo hice en un directo, lo hice en una hora y está bastante guay Hola gatito, es mi gato Aluhasurisai, no sé por qué se llama así la verdad no recuerdo por qué se lo puse y ahora os voy a enseñar pues cómo está mi zona, atentos porque he construido por fin mi base de, mi almacén de baúles y está allí vale, no tengo las elitras ahora mismo porque de hecho vamos a ir hoy a la tarde que estoy grabando el mismo día que vamos a matar al dragón tengo aquí estos bichos que mueran mucho hostiles, tengo que cambiarle el nombre eso te da la bienvenida Hail killer bueno, por aquí he construido un puente, creo que no lo he enseñado esto o sí, no lo sé, en el anterior vídeo no lo sé y esto lo he hecho por último, esto de aquí, estos caminitos y tal que tengo que construir pues esta zona toda pues con estos caminos y ahí está mi base de almacenes la he improvisado completamente a mí me gusta bastante cómo ha quedado la verdad es que es un poco difícil de ver porque, bueno, si subo por aquí sí que puedo verla pero bueno, os la vamos a subir y os la enseño desde aquí de todo ¡Oh! ¿Quién es este? ¡Es Pepito 2! Por si no os recordáis, Pepito 2 estaba en Elite Craft 1 y no sé qué hacer con él y por aquí tengo encerrado a un player que no sé qué hacer con él Pepito 2 así que pues lo he traído para aquí y aquí está ahora custodiando el castillo para que ni siquiera lleguen a entrar al castillo si ve que hay alguien sospechoso antes de llegar al castillo pues le mete un disparo con su ballesta en fin, vamos a ir por aquí y os enseño pues cómo es esto lo único es que, a ver, no puedo enseñarla mucho pues no tengo elitras pero pues voy a subir un poco y después si eso, cuando tenga las elitras pues os grabo un clip de cómo se ve desde el aire toda mi zona, ¿vale? pero pues esta construcción me gusta mucho he tardado bastante en hacerla creo que la hice en 3 o 4 directos ¿4 creo? sí, 4 directos pero he tardado mucho más en hacerla me ha costado muchísimo más que la primera que la base que tengo en elite bueno, que era un castillito pequeñito y me ha costado mucho más porque tiene más detalles y tiene formas geométricas un poco extrañas bueno, geométricas, no sé si decirlo así para empezar, no es simétrico ninguno de los lados este lado que veis aquí no es igual a los lados de... a estos lados de aquí, ¿vale? no es lo mismo de hecho son distintos cantidad de bloques entonces son distintos y después cada... bueno, esto sí que es igual cada una de estas torres está en una de las esquinas ¿vale? en cada esquina puse estas torres porque se veía muy cuadrado de hecho es un cuadrado directamente es un cuadrado pero le puse esto para que quede un poquillo mejor después, aquí en el centro no sabía qué hacer un círculo y la verdad es que queda bastante guay creo que es lo que más me gusta de toda la construcción ese círculo pues aquí hay una torre mítica como las que hago yo y aquí una esfera que no sé por qué pues hice una esfera y queda bastante chula que falta unos cuantos bloques ahí ¿vale? de cristal pero tengo que ponérselos pronto han pasado dos meses y sigue la esfera incompleta, amigo y luego ahí arriba no sabía qué hacer así que hice un pico normal le puse un beacon y ya está no tiene mucha más... más ciencia pero lo que más me gusta es ese círculo de ahí y os voy a explicar por qué bueno, de hecho os lo puedo explicar ahora si voy por aquí así y básicamente porque esto está abierto ¿vale? esto de aquí está abierto de hecho se ve el fondo pero no os lo voy a mostrar vamos a ir por aquí y os lo enseño desde dentro que muera mucho igual aquí hago un mecanismo de restock no lo sé pero igual sí y este es el interior de mi base de cofres está bastante chulo me gusta bastante te hace un montón hacerlo porque tiene unos patrones un poco extraños de más para empezar me encanta esto de aquí no sé por qué pero quise variar un poco y puse este bloque que es, bueno la tierra con la pala al botón derecho así pues este bloque ups pues este bloque lo puse aquí y la verdad que queda bastante chulo queda muy bien con la madera entonces me gusta después la disposición de los bloques es como una diagonal y me gusta mucho también por aquí detrás tenemos estos estos cofres de aquí que esto supongo que pues pondré material que me sobre los principales son estos y ya sabéis que yo uso pocos cofres entonces pues igual le pongo un tercer piso de cofres pero por ahora queda así aquí está el gran ojo y una de las cosas que más me gustan es eso de allí me gusta lo hice así por probar y me gusta bastante básicamente esto es las nuevas lianas del nether y tiene aquí como un cordel que impide que crezca entonces queda chulo desde lejos se ve así y ahora os voy a enseñar como se ve desde delante de hecho justo cuadra ahí la luna así y por último pues esto se ve así la sala de cofres que si os fijáis a ver es que es un poco extraño hice esta sala desde aquí primero construí los cofres y después construí hacia allá entonces lo que hice fue un círculo aquí otro aquí otro allí y otro allí y el resto de lo del medio pues lo bajé un bloque a mí me gusta mucho la verdad es como algo que bueno es como entrañable pero lo que más me gusta quizás es el verde que hay dentro de hecho dije que en esta base quería meter mucho verde porque algo que me faltó en el IT1 es que era sabana entonces era muy pobre todo el color y aquí pues quise meter mucho verde y tanto verde quise meter que lo puse hasta dentro de mi base y queda bien queda bastante guay de hecho aquí como veis hay más verde de hecho tengo que poner más hojas y tal pero me gusta como queda la verdad y queda chulo es algo que quería hacer así nuevo y mola bueno y cuando supongo que ahora la tarde pues iremos a por las elitras entonces luego daremos una vuelta por mi base completa para que veáis como queda ¿vale? para que veáis que veáis bueno pues estoy grabando este vídeo el día 21 del 7 de 2020 para ver para que veáis como está la montaña por ahora lo he hecho en un directo he estado dos horas creo o algo así he hecho primero lo que son las líneas que sería como el esqueleto por donde va a ir la montaña obviamente esto no va a quedar así va a haber más deformación pero para hacerme una guía está bastante guay y es bastante grande pero no tanto ¿vale? o sea no tanto como lo que parece esto de aquí que veis es un círculo bastante grande bueno círculo bueno más o menos aquí es donde va a ir construido el como se dice el palacio y esto sí que va a ser una construcción muy grande de hecho no sé si igual hay que extenderlo más para allá no lo sé depende depende de cuando cuando lo construya ya veré pero la montaña creo que veáis pues el fondo donde está para ver cómo está antes ¿vale? de hecho voy a sacar es que he sacado muchas fotos pero a ver así vale más fotos por aquí vale creo que lo veáis antes y luego después porque mola mucho ver el efecto y a ver a ver qué tal queda tengo bastante miedo porque que no quede natural igual tengo que retocar mucho después pero primero lo que voy a hacer es una base de piedra todo lleno de piedra por aquí cubierto y después tendré que poner detalles en plan hojas cobblestone lo único que no me gusta tanto es que por ejemplo el castillo que hice en Elite 1 se veía desde mi zona de cofres pero este está más lejos entonces no lo voy a ver siempre y es como que me molesta un poco pero bueno no pasa nada ¿veis esta zona de aquí? esto me gusta bastante pero aquí hay que poner pues algún detalle así para que no sea tan monótono todo piedra y tal pero eso lo haré yo al final y lo miraré así de lejos e iré haciendo como una pequeña idea de cómo puede quedar pero por ahora lo voy a hacer todo de piedra porque si no es un cristo ir cambiando piedra grass y todo el rollo llevo bastante con la coña ahora toca la línea la subida de la gráfica de esta es una gráfica ¿vale? y ahora toca subir a saco a ver cómo queda no creo que quede muy picuda como la que hice en la que hice en bailando con creepers que era muy picuda además esta quiero que quede pues más más natural y esto lo que mola es cómo se ve desde aquí fijaos así ahí me gusta cómo se ve por ahora va quedando muy chulo pues nada chicos os dejo ahora con un pequeño timelapse de cómo la construí y luego con el resultado final ¿vale? y nos vemos en un momento quien dice timelapse dice fotos y nos vemos en un momento A ver, ¿cómo os explico esto? Creo que se me ha ido un poco la olla, ¿vale? Hace mucho tiempo que no grabo un clip Entonces, aparte de hacer la montaña He hecho muchas otras cosas Pero, primero os voy a enseñar la montaña Que ya está acabada Bien, os voy a enseñar la montaña Esto de aquí lo he empezado a construir ayer Va a ser el palacio que voy a construir aquí Pero la montaña, fijaros en la montaña de fondo Que es lo importante Lo veréis en unas fotos que voy a mostrar ahora mismo Y en esas fotos se ve mucho mejor Porque, bueno, no hay construido nada más Bueno, ya está, esto es la montaña Ha quedado genial, me mola bastante como queda Y ha sido una paliza No sé cuánto tiempo he tardado en hacerla Pero, mmm, podría decir Tres días, así Dos horas cada día O cuatro días No sé Me he organizado bastante bien Creo que hacer el sistema este de columnas que he hecho Pues ha estado bien Porque mirad la forma que tiene Mola bastante Parece natural, la verdad Bueno, no de Minecraft Pero sí, parece natural En plan de la vida irreal, ¿sabéis? Aquí falta decoración y tal Pero bueno, queda bastante guay Me molaría que alguien durmiese, la verdad Vale Bien, ¿por dónde iba? Os voy a enseñar cómo se ve de día la montaña Así, así se ve de día Y esto, bueno Esto de aquí es un palacio que estoy construyendo El palacio es la siguiente construcción de ocho que voy a hacer Entonces va a llevar tiempo Pero esta es la montaña por dentro Vais a verlo que Se ve que está hueco completamente Mmm, hay bastantes bichos Entonces voy a dar una vuelta así Y ya está Mirad No sé si se ve muy bien Pero voy a subir el brillo probablemente Ahí queda un bloque, por cierto Y mola bastante Lo voy a dejar así Obviamente no lo voy a rellenar Porque estos son muchísimos bloques O sea, una locura de bloques Llenar esto sería perder el tiempo, ¿vale? Lo digo porque hay gente que dice Rellena las cosas, killer ¿Para qué? ¿Para qué quieres que rellene esto? Si es una maravilla verlo así Mola ver que está construido toda mano Eso es lo mola Pero rellenar esto es perder el tiempo, sinceramente Esto en survival es perder el tiempo Si alguien lo hace, pues Spoiler Has perdido el tiempo, colega Que os voy a enseñar Cómo va mi base por ahora Porque no habéis visto, creo que, nada Esto es un barco que he hecho Por esta zona de aquí ¿Vale? Es un barco que he hecho Que está bastante guay Poco decoración por aquí Y poco más No tiene nada más Por aquí tengo mi casa de Netherite Sigue por aquí, ¿vale? Y tengo aquí dos creepers Que llevan aquí de 20 días o 30 ¿Qué más? ¿Qué más os tengo que enseñar? Aquí hay un molino Que he creado también Eso es por el Twitch Rivals Que me lo hizo Felipe Ibrí Por aquí tenemos la isla del Yeti ¿Vale? Aquí vive el Yeti A ver si vamos a visitarlo Hola, Yeti ¿Qué tal estás? Yeti Mírame Hola, creep creeper No sabía que venías hoy Sí, sí Veníamos a visitarte Ok, bye Chao Hice esta iglesia Que no me acaba de convencer Tengo que retocarla Pero no me acaba de convencer ¿Vale? He hecho He seguido un diseño De un Bueno, de una construcción Hecha ya en 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 creativo Pero no me acaba de convencer O sea, hay algo que falla Aún así Voy a retocarla O sea, yo todo lo que hago Pues lo voy retocando Con el paso del tiempo Como por ejemplo Estas torres de aquí Que las fui retocando Y luego por aquí tengo esta aldea Que esta aldea me gusta mucho Y es una aldea que apenas se ve Pero mola bastante Fijaros La he construido Así por hacer algo Y le quiero dar una casa Pues a X personas Igual las vendo No lo sé Puede ser Y mola bastante No sé Pobre pollo Toda su vida va a estar ahí Él solo Poniendo huevos Esta de aquí Esta casa de aquí Es de Mayichi Esta de aquí Esta es de ella Entonces si quiere decorarla Pues puede venir aquí Si quiere a decorarla Y no sé Me gusta mucho el pueblo Las casas son todas las mismas ¿Vale? Son igual el mismo modelo Menos estas de aquí Pero me gusta Me gusta Y esto va a ser No solo aquí encima Sino va a ser construcciones También alrededor Y por detrás O sea Va a ser una construcción Que me va a llevar semanas Probablemente Y voy a estar mucho tiempo Trabajando en ella Entonces Probablemente haga un vídeo ¿Vale? De pues Varios periodos De esta construcción Y si queréis verme construirla Pues podéis Verme en Twitch Que estoy haciendo directos Cada dos días O así Mientras construyo esto Lo que más hago es construir O sea que si queréis pasaros Pues ya sabéis Pasaros Nada más chicos Espero que os haya gustado Y nada más No os olvidéis de ir al cine Y paz No os olvidéis de ir al cine No os olvidéis de ir al cine